Mundo Obrero Mundo Obrero inicia el curso político visitando Andalucía. En concreto nos encontramos en Córdoba para entrevistar a Julián Guita, el que fuera coordinador general de Izquierda Unida, secretario general del PC, así como fundador del Frente Cífico. Últimamente su actividad fundamental ha estado en escribir varios libros y en dar charlas, así como publicar varias reflexiones en varios medios. Así que, por lo tanto, ¿qué ha dado de sí toda esa serie de reflexiones que ha ido elaborando? ¿En qué puedes concretarlas ahora? Bueno, yo estoy preso de una gran preocupación, y a tenor de las cosas que estoy leyendo y sobre todo de las que estoy viendo, que debería servir de marco a cualquier reflexión sobre la política más inmediata. Estamos en torno a una crisis de civilización tremenda, como no se ha conocido hasta ahora. Cuando en el año 2005-2006 se llegó al pico del petróleo, es decir, a la máxima capacidad de producción, tal y como ya advirtió en su momento Ramón Fernández, en torno al año 2040. Ya incluso toda esta exposición que se hace de que hay que acabar con los motores que contaminan y demás, en el fondo, es que se llega al fin del petróleo, diríamos, eficiente, porque claro, pizarra bituminosa, fracking, pues son petróleos de menor calidad. Es decir, no tienen una tasa de retorno positiva. Y junto a eso, la pérdida de biodiversidad, el cambio climático, estamos, por tanto, en un momento en que el capitalismo globalizado ha llegado al fin. Ya no puede explotar más recursos, se están acabando. Y claro, eso tiene dos salidas. O una salida en positivo, es decir, que la gente consiga que hablemos de otras maneras de vivir, donde los derechos humanos estén totalmente asegurados, o la manera fascista nueva, en donde se cierran los países entre sí, los grandes capitales se cierran en torno a sí, crean guardias pretorianas, no se garantizan los derechos ni los derechos sociales a ninguna sociedad, el fascismo predomina como una idea dominante de tipo darwiniano, donde los más débiles tienen que sucumbir. Eso es el marco que nos está preparando la historia. Y ante esa crisis del capitalismo, porque además, cuando Trump empieza a hablar de proteccionismo, es una cosa muy curiosa, porque ahora resulta que los defensores del libre comercio lo defendían mientras ellos eran los que exportaban. Cuando a Estados Unidos ha salido el caso de China, tema de Pakistán, la India, los países reunidos en Shanghái, pues ya el mercado ya no le interesa, es mientras yo sea el que pueda exportar. Todo eso está en crisis. Y en ese marco es donde tenemos que analizar lo que está pasando aquí. ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros, como organización y como personas, para decirle a nuestro pueblo cuál es el problema? Y que eso se hace en torno a dos cosas muy claras. El estado del bienestar, que tantas veces hemos defendido, ya no volverá a ser. Por dos razones. Una, porque si gana el fascismo, evidentemente no va a ser posible. Y otra, porque si la salida es por la izquierda, tendremos que contemplar unas pautas, unos modos de vida de austeridad, que es una palabra muy hermosa, que ya Enrico Berlinguer, secretario general del Partido Comunista, lo estuvo defendiendo, donde viviremos con nuestras necesidades cubiertas y donde la cultura, la relación, el urbanamiento entre los pueblos den esa serie de relaciones que satisfagan nuestras necesidades materiales y espirituales. Es decir, esta es la opción que en estos momentos hay que hacer. Porque todo esto que estoy diciendo empieza a aparecer ya en los avances de la extrema derecha en Europa, en la elección del propio Trump, en los resultados electorales que ha habido en Andalucía. Va anunciándose dónde está el peligro. Y para eso hay que dar una respuesta que, repito, no puede ser decir, no, vamos a volver al estado de bienestar. Eso ya no va a ser posible. Entonces, desde ese planteamiento, desde esa reflexión, se oye en los debates políticos de la izquierda, yo cuando me refiero a la izquierda, me refiero a la izquierda transformadora. Sí, sí. No contemplo al Partido Socialista porque, como bien definía Zapatero, es social-liberal, ¿no? Es una concepción política diferente. Pero eso ya lo sabíamos los demás antes de que lo digan Zapatero. Hay quienes plantean que estamos en una crisis de régimen y otros lo que plantean, o planteamos en este caso, es una recomposición, en España me refiero, del régimen de las peores formas, que no va a beneficiar, como tú has dicho anteriormente, a esa mayoría social. Y en eso está el aumento de las políticas ultraliberales y, como hemos visto, que luego lo veremos más tranquilamente en los resultados en Andalucía, el aumento del fascismo. Frente a eso, ¿qué hacemos? Como tú has dicho, ¿qué tenemos que hacer los ciudadanos en sí y las organizaciones? Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que hacer algo somos las organizaciones. Si las organizaciones somos capaces de llevarle a los ciudadanos un mensaje coherente, pues entonces los ciudadanos tendrán ya un primitivo impulso donde podrán ellos orientarse, actuar, participar. Y aquí ha llegado el momento clave. Todas las organizaciones, sin excepción ninguna de la izquierda, y cuando digo todas, todas, para empezar la nuestra, deben darse cuenta de que ha terminado un ciclo. Que los propios partidos comunistas, tal como fueron diseñados y que surgieron a raíz de la Revolución de Octubre, tal y como se organizaron en la Tercera Internacional, han concluido una etapa de su vida y en sus maneras organizativas. ¿Por qué? Porque, hasta ahora, para nosotros, la línea medular de la política era la lucha de clases y era el conflicto capital-trabajo. Sin embargo, desde el año 1972, cuando se publican los límites del crecimiento económico, cuando se dice estamos acabando con el planeta, la biodiversidad, aparece una nueva contradicción que es mucho más urgente que la anterior. Porque en el momento en que el planeta se extinga, o la capacidad de vivir sea cero, no hay ya lucha de clases. No habrá lucha de clases porque es que ya han desaparecido las clases. Es decir, nos encontramos en un momento en que el capitalismo ha llegado a tal situación de degradación que el salvar el medio ambiente y salvar al planeta Tierra es una condición de primera necesidad inmediata. Lo que ocurre es que aquellos que venimos de la cultura de la lucha de clases debemos ligar esa lucha a este nuevo frente, que es prioritario. ¿De qué manera lo digo? Lo digo porque plantear otros modos de vida que hagan posible que el planeta pueda continuar existiendo significa paralelamente luchar contra quien ha creado esas condiciones, el capitalismo. Lo que pasa es que obliga a hacerlo de otra manera. Es decir, no puede ser prioritario mantener desde la izquierda elevar los niveles de vida hacia el consumismo. No puede ser. Las propias luchas sindicales deberán dejar de ser eminentemente corporativas para hacerse defensoras de unas pautas y modos de vivir que permitan que todos los habitantes del planeta Tierra vivan y, por tanto, tendrán que defender esa visión de la austeridad. Esto nuevo ha llegado a una cultura que venía del poder ilimitado de la producción. Pero esto ya está siendo en cuestión. ¿Qué quiero decir? Que necesitamos crear una síntesis en torno a cuatro grandes discursos. El primero es el marxismo o el comunismo troquelado en Carlos Marx. El segundo es la ecología política. El tercero es el multiculturalismo y el cuarto es el feminismo. Estas grandes cuatro líneas de pensamiento deben confluir en una síntesis teórica. Y, si no puede ser por ahora, que vayan a una síntesis programática. Quiero decir que en un programa que plantea la izquierda transformadora tienen que estar estos cuatro elementos, pero imbricados. No como muchas veces hemos dicho, esto es un discurso rojo, verde y violeta. No, no son añadidos. Es un nuevo discurso que subsuma y sintetice todos los anteriores. Y ese será un discurso revolucionario. Entonces... Perdona, porque va a cuestionar lo del crecimiento sostenido. Porque va a cuestionar esa auténtica estupidez que significa el derroche por poseer más cosas. Es un planteamiento de vida nueva, pero además con la necesidad y con la urgencia de que no hay otra salida. Es ahí donde yo quiero centrar, vamos, lo que estoy pensando y lo que creo que debemos hacer. Eso me viene a la cabeza y de lo que tú te has adelantado, era decir que eso cuestiona una parte de la teoría económica tradicional de la izquierda. Sí. Y eso cuestiona también o hace que haya que repensar un nuevo modo de vivir. Cuando tú fundaste el Frente Cívico, el Frente Cívico asume dos cuestiones fundamentales en el marco de su trabajo. Uno es la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el otro es la Carta de la Tierra. ¿Sigue estando válido el que en ese nuevo repensar la forma de actuar política y socialmente, ese marco teórico sirva para desarrollar ese planteamiento? Por ejemplo, hombre, si cogemos la solemne Declaración de los Derechos Humanos y todos los documentos que han ido desarrollando, los pactos de 1966, la Carta Social Europea de 1961, etcétera, etcétera, nos damos cuenta de que hoy por hoy eso sería la revolución en la propia España. El derecho al trabajo, las horas extraordinarias que se paguen, la mujer que cobre lo mismo que está dando por el hombre, el derecho. Es decir, hoy ese marco que en determinado momento fue visto por la izquierda como puramente con desprecio, como era algo casi conservador, nos damos cuenta de que es un documento fundamental y el de la Carta de la Tierra lo diremos. Es decir, las líneas programáticas o los vectores programáticos existen. Es cuestión de que nosotros adecuemos nuestras estructuras a que eso sea posible. El programa está, el gran programa, después están las siguientes líneas. La economía se tiene que ligar al territorio. Si queremos conseguir los objetivos, es decir, si en este territorio se producen tomates, no tengo por qué traer tomates de otro sitio. Pero esto significa, además, decirle a la población, oiga usted, estamos acostumbrados a tomar fruta, la misma fruta, todo el año. ¿Cuánto cuesta en energía traerse unas uvas de otro sitio, unas naranjas de otro sitio? Porque yo recuerdo cuando era niño que tomábamos las frutas de la temporada. Hoy consumimos petróleo, cuando tomamos leche, cuando tomamos carne. Y el petróleo ya sabemos que está en su pico donde se plantea ya que va a desaparecer como una energía necesaria. Porque, claro, nuestra civilización está montada sobre el consumo energético. Sin él no hay nada que hacer. Luego, fíjate lo tremendo que es lo que tenemos delante de nosotros. Y esto significa, además, como diría Antonio Branchi, el planteamiento de un programa que ilusionaría a la gente. Tenemos otro problema, las megalópolis. El mundo no puede ir creciendo en torno a grandes ciudades, con el abandono del medio rural. Porque el medio rural, si tiene las condiciones objetivas para estar bien, presupone tranquilidad, serenidad, trabajar en cosas que a nosotros nos satisfacen, tener las necesidades cubiertas. Es un replanteamiento, un replanteamiento de la civilización industrial. Esto no significa volver a la Arcadia, que renunciemos a la técnica en absoluto. Pero que la técnica esté a nuestro servicio. A nuestro servicio de bienestar dentro del respeto a la tierra. Claro, esto a mí me gustaría que las organizaciones políticas se diesen cuenta de que hay que transmitírselo a la gente. Y aquí es donde yo muchas veces hablo del discurso profético. ¿Por qué no ser municipal? ¿Por qué mañana vamos a hablar de Unidos Podemos y otras fuerzas políticas a través de conferencias, de discursos? Señores, estamos ante un momento crucial de una crisis civilizatoria. Y no vamos a salir de ella subiéndonos el sueldo, que no va a ser posible además, y pensando que podemos seguir adquiriendo cosas totalmente superfluas. Porque vamos a pensar en nuestros nietos. Bueno, no tenemos la culpa de que la cosa haya venido así. Al hilo de eso, dos reflexiones. Porque me viene a la mente tu discurso durante tantos años de la planificación democrática de la economía. Entonces, ¿podríamos decir que estaríamos hablando de ideas clásicas con perspectivas nuevas? Sí, claro. Eso por un lado. Y lo segundo, también a la última reflexión que tú hacías. Posiblemente porque no son la izquierda, no somos capaces de plantear ese discurso, hacer pedagogía y hacerlo desde la base, desde los barrios, ¿no? Desde las zonas donde se encuentra la gente o la base social de la teórica izquierda. ¿Puede ser que haya el aumento de esta ultraderecha fascista simplona? Bueno, vamos a ver, el avance de la ultraderecha, como se está ocurriendo en toda Europa, es porque la izquierda lo ha permitido. Y cuando digo la izquierda lo ha permitido, yo iba a ponerme a fijar en siglas. Si no, aquí en España lo tenemos muy claro. ¿Cuántas gentes de izquierda quedaron prendados de un discurso totalmente falaz? El discurso de la Unión Europea. Ahora lo hemos comprobado. Enajenaron a los estados, entregaron las instituciones del estado a los mercados. ¿Qué se ha conseguido? Tenemos que pedirle permiso a Bruselas cada vez que aprobamos unos presupuestos para que nos den el placer. Y cuando decimos, pero tenemos un problema de paro, esto es un problema de ustedes. Es decir, cuando, por ejemplo, Vox, aquí ha puesto sus condiciones al PP y a Ciudadanos, son las condiciones fascistas, acabar con la ley de memoria histórica. Pero deja transcurrir. Y dentro de ellas dice lo siguiente, vamos a acabar con el PER y vamos a ver esas instituciones, fundaciones que han servido de abrigo a tanta gente colocada de manera irregular. Estaba señalando también un problema. Lo que pasa es que el que señala el problema es portador de un problema mucho más grave. Pero, de hecho, cuando han dicho estas cosas en la población, esto les ha afectado. ¿Qué ha visto la población? Que el discurso político iba por un sitio y la práctica iba por otro. No olvidemos en esto el tema de los sindicatos. Los sindicatos no han estado en las luchas. Los sindicatos están defendiendo sus intereses específicos como tales organizaciones. Pero los trabajadores no por muchas razones. Claro, para responderle a este fascismo hay que superarlo en propuestas claras, evidentes, comprometidas y con la mayoría ciudadana. Y desmontando al fascismo. Pero para eso hay que salir desnudo, sin ataduras de nada, en torno a la verdad y al trabajo. Es un momento para que las organizaciones de la izquierda transformadora digan, señores, aquí hay que cuestionarse mucho funcionamiento. Vamos para adelante. Y ahí ganamos. Ganamos todas. Pero como empecemos a hacer de la política una cosa exclusivamente institucional. Sin más comunicación que los medios de IDEN. Y sobre todo, algo que yo noto en la izquierda transformadora, lo que se titula así de España. Estamos despreciando la organización. Hay fuerzas, yo le voy a dar nombres, dentro de la esquina transformadora, que han renunciado a que tengan organización. A tenerla. Creen que con el discurso de sus dirigentes, que con asesores aúlicos, no con direcciones, es otra cosa. La dirección distinta, pueden conectar con la gente a través de los medios de comunicación. Es decir, han renunciado a tener organización. Un ejemplo. Yo estoy de acuerdo totalmente con la confluencia. No podía estar por menos. Eso está en la línea política del partido que debilitamos de tiempo inmemorial, ¿no? Convocatoria, Inquierda Unida. Lo que pasa es que ha ocurrido. Se aprueba la confluencia. Hace cuatro años. Y se queda ahí. Es una idea que se dice por los medios, es de cuatro discursos, pero en las distintas localidades, los distintos municipios, por un sitio iban los de Inquierda Unida, por otro los de Podemos, y por otro esa fuerza minoritaria, pero interesante, llamada ECO. Seguían con sus cuitas, sus enfrentamientos. No habían trabajado conjuntamente ante problemas. Cuatro años sin que las organizaciones respectivas hayan hecho que la gente trabaje codo con codo en los problemas, creando unidad. ¿Qué ha ocurrido? Han llegado a las elecciones y se ha impuesto las necesidades perentorias del INTA. Y como no hay previamente un movimiento que haya unido a la gente, las direcciones tienen que decidir. Y claro, deciden, y deciden, y entonces se organizan una serie de problemas. Es decir, yo estoy hablando de la lógica. Ni de buenos de manos, sino de la lógica. ¿Por qué? Porque poner una idea como la confluencia en marcha, exige muchas, muchas horas de estar con la gente, haciendo lo que se sienten unos con otros, y sobre todo depende de una cosa que se llama organización. Si no, ¿qué va a pasar en las próximas listas municipales? Yo puedo contar de muchos sitios en donde no ha habido nada que haya favorecido la entente entre los que supuesta, teóricamente, van a ir en unas listas conjuntas. Bueno, ¿por qué? Porque todos lo vemos desde Madrid. Y creemos que al lanzar una rueda de prensa llega. La gente no se entera de las cosas. Que vaya, en absoluto, la gente necesita. Y en esto, no olvidemos que nosotros seguimos siendo, ¿qué diría yo?, clandestinos. Creemos que no, no, es como estamos permitidos y tenemos una radio. No, 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 somos clandestinos. Porque el poder, el estatus, sí tiene su medio y lo excluye de ello. Nosotros tenemos que actuar desde la conciencia de que somos clandestinidad. ¿Y cómo lo superábamos entonces? Yendo a los sitios. Eso no se puede ocupar. Y bueno, están los medios alternativos. Hay que utilizarlos de otra manera. Este es el kit del problema. Y mientras no nos demos cuenta de esto, es más, he oído decir, y creo que es bastante verosímil, que alguien, si digo alguien, ya se me entiende más o menos. Alguien ha dicho, bueno, aunque perdamos votos y perdamos escaños, pero vamos a seguir siendo necesarios. Me recuerda el tiempo de atrás. La eterna muleta, el báculo, el bastón de apoyo del Partido Socialista. Es decir, hemos dado una vuelta tremenda pasando por el 15M para acabar el que hemos hecho. Hablando de organizaciones y en lo que se plantea, hay una verdad. La política, las próximas elecciones, son las municipales y autonómicas. Pero hay una verdad. Y es que la confluencia entendida desde este concepto que tú planteabas no va a ser posible, yo diría que casi en el 80% de los municipios de España. No va a ser posible. Pues has perdido, como tú bien dices, cuatro años de poder trabajar colectivamente y en muchos sitios ha habido hasta enfrentamientos y públicos. Con lo cual, eso se hace difícil que en pocos meses haya esa confluencia. Eso ya se decía, o lo decíamos, por qué no, desde el Frente Cívico, que era necesario el trabajo colectivo en torno al programa. Pero en torno al tema de las organizaciones, yo te quería preguntar, luego hablamos de los medios de comunicación. Hay un discurso en la izquierda de la construcción de un nuevo sujeto político, ¿no? Creo que para algunas partes de la izquierda, algunos, yo también lo digo así y se entiende, eso podría ser la construcción de un nuevo partido político y para otros es algo más amplio, que supera la concepción de un partido político. Para Julián Guita, ¿qué es el nuevo sujeto político? El nuevo sujeto político, para mí, habida cuenta de que ya no podemos ceñirnos exclusivamente al proletariado ni a la clase obrera, eso ya vamos a dejarlo en sus justos términos. El nuevo sujeto político es aquel que está perdiendo y que va a seguir perdiendo con lo que hay los jóvenes, los titulados, universitarios, las distintas profesiones, los trabajadores de tipo manual, el pequeño empresario, esos ya han perdido por mucho que quieran. Estos son nuevos sujetos. Claro, en la medida en que se den cuenta de que tienen que crear otro hábitat, que con éste no van a ningún sitio, que con sus pensiones no se van a arreglar, que con que se crean que somos autónomos y empresarios, es el empresario y ese autónomo es un siervo de la gleba, como era Davidía. Es un esclavo que se tiene que pagar hasta su seguridad social. Hay alguien, y ahí está el labor del Partido Comunista y está de la izquierda, alguien les tiene que dar un discurso claro. Esa es nuestra tarea. Decirles a la gente algo que ellas saben, pero no lo tienen sistematizado. Necesitan como en la escuela cuando se les explica, mira, esto es así. Y de pronto ellos se dan cuenta, como lo ven, porque la gente sabe, pero muchas veces no sabe que sabe. Y tenemos que tener la valentía de ello. Porque alguna vez dicen, no, no, pero es que entonces no nos votan. Si nos votan, si nos votan, depende de cómo se los digas, cómo le orientes, cómo vayas planteando con ellos hacer programas. Vamos, estoy hablando de convocatoria por Andalucía. No, no, no. En vez de criticar, vamos a hacer el programa alternativo nosotros. En estas líneas. Claro, esto cuesta mucho trabajo. Esto cuesta además saber que tenemos que ir a unas elecciones, pero no prioricemos las elecciones, porque si en un momento determinado no tenemos la fuerza suficiente, barreremos en todas las elecciones. Pero si te fijas nada más que en lo electoral y pones las máquinas electorales a funcionar, los discursos, los mítines, y te olvidas de lo otro, pierdes. Si dices, bueno, esto es una batalla larga al castro, llegaremos. Yo hablo desde mi experiencia de convocatoria. Desde esa experiencia en la que digo, mira, convocatoria por Andalucía ha sido básicamente con el Partido Humanista de España, que era un partido organizado, que existía, ¿eh? Tenía organización, tenía problemas. ¿Cuánto costó tener que recorrerse tantas veces en la comunidad autónoma de Andalucía? Con los camaradas, que el tema de los programas, que el tema... porque no lo entendían, no lo veían. Pero claro, a los dos años vimos los resultados electorales. Es que es el trabajo el que ha faltado. Entonces podemos concluir, corrígeme si me equivoco de tu intervención, que la dirección no es la organización. Digo, la dirección de un partido no es la organización de un partido como tal. No. Eso... Es que la dirección existe en el momento que hay organización. Si no, ¿de qué vas a dirigir? Claro, porque, podemos entender, no es que hay una dirección, pero claro, yo entiendo que de esas palabras se desprende que la organización es algo más amplio que lo que es ese marco. Y al hilo también de que antes hablabas de los movimientos sociales, no solo electoral, hubo un movimiento, ahora hay algunos otros que resurgen, que fue el movimiento de las marchas de la dignidad, que intentó aglutinar, y creo que lo hizo en un momento determinado, todas las luchas, ¿no? El capitalismo, este liberalismo quiere fraccionar las luchas, ¿no? Y voy a poner un ejemplo para que la gente nos entienda. Se habla de pobreza energética, pobreza habitacional, pobreza, etc. Se separa la pobreza para separar a los que menos tienen en luchas fraccionadas, separadas, y que no se noten o que no tengan fuerza. Lo digo porque tú planteabas que la lucha es contra el modelo capitalista, contra el sistema, ¿no? Yo creo que eso fue un ejemplo de, y lo siguen siendo, otra cosa es que seamos capaces de implicar a la gente, siguen siendo modelos de lucha social, importantes que cuestionan el sistema, no la sanidad pública o la educación pública per se, por sí solas, por separado, sino que estaría defendiendo un sistema público que empezaría a cambiar los pilares del sistema. ¿Eso es así? ¿Sigue siendo necesario el plantear este modelo de lucha? O como dice Bernabé en su libro, Daniel Bernabé, la trampa de la diversidad, con esto de que somos más diversos, nos están fraccionando y nos están debilitando. Mira, Bernabé ha puesto un hito en el análisis. Podrás discutir alguna que otra cosa, pero el noventa y tantos por ciento de lo que dice es una verdad, como un castillo grande. Las luchas separadas del marco teórico de análisis son prácticamente inútiles, porque además se degradan. Te pondré un ejemplo. Yo he visto la manifestación que se ha hecho hace poco porque un policía municipal disparó a un perro que le iba a morder y que el perro sufrió usted. Se entra ya la lucha en defender que se ha matado a un perro, que le parece que no se debe matar a un perro, salvo cuando se esté amenazando para morderte. Pero empezamos ya a hacer defensas, reivindicaciones de cosas que estarían mejor en un marco. Por ejemplo, y me voy a mojar aunque me pongan verde. Cuando hacemos manifestaciones del orgullo gay, vamos a ver. Vamos a ver. El movimiento gay y la LGTB tienen que conseguir que se incardinen sus aspiraciones en los derechos humanos. Es decir, el mundo que yo deseo es que mañana un señor o una señora que sean específicos en su sexualidad, pues sean vistos como son y tengan los mismos derechos. No tienen por qué sentirse orgullosos, como yo tampoco tengo que sentirme orgulloso de mi heterosexualidad. Es decir, tú tienes que conseguir desde tu especificidad una sociedad en la que tú seas un ser totalmente normalizado. ¿Qué hacemos? Que cuando ponemos el hincapié en lo específico, desgajándonos de la conquista de una nueva sociedad y haciendo posible que tú también participes en la construcción de un nuevo estado, ganas. Por tanto, como dice Daniel Bernabé, desvincular las luchas particulares de la lucha global es perderla. Perderla. Porque cuando aplantamos el tema de las mujeres, que la mujer sí, la mujer, pero hay mujeres que son empresarias, hay mujeres que tienen dinero. Entonces, que estaban las mujeres más puteadas, perdón por la expresión, han sido las mujeres de los trabajadores. Que también dentro de la familia burguesa se daban esas relaciones de dominio por parte del varón. Es cierto, es cierto. Pero tenían unas compensaciones. Pero la mujer de los trabajadores que ha tenido que reponer la fuerza de trabajo del hombre que venía cansado. Y ese trabajo de reponer la fuerza de trabajo no lo ha pagado nadie. No, aquí ya se dedica a sus hogares. Ha sido simplemente una explotación tremenda en dos sentidos. Explotación económica y también explotación social. Y encima despreciada. Por tanto, la reivindicación del feminismo debe encadenarse en la reivindicación de una sociedad totalmente nueva donde los roles de los sexos no sean como hasta ahora. Esto lo planteaba muy bien Simón de Beauvoir en el segundo sexo del año del año 1949. Bueno, estoy haciendo una digresión, pero en torno a lo fundamental es la pregunta. Hay que luchar por cambiar una sociedad. Una sociedad de plenitud de derechos humanos y de igualdad. Y eso se hace con una teoría conjunta y que involucre un plan de trabajo conjunto. Y después, en esa lucha, pues están las distintas subvenciones. Pero si en un ejemplo concreto no participa de la visión global, vamos a ponerlo en términos militares, si el sargento Pérez no entiende que el trabajo con sus soldados está dentro de un plan que le han dicho, pues no sabe qué hacer. El año pasado se cumplió el 40 aniversario de la Constitución, entre paréntesis, el 70 aniversario de la declaración universal de los derechos humanos. Tú, durante un tiempo, en la dirección del partido de Izquierda Unida has ido planteando el incumplimiento de la Constitución por los poderes económicos, por los poderes políticos, etc. Es decir, por el modelo ultraliberal, por el capitalismo. Ya en la fiesta de 1983 planteaste la ruptura... 96. 96, perdón. De 1996, planteaste la ruptura... La Constitución. ...del pacto constitucional que se había dado porque se cumplía la parte más dolosa contra la clase trabajadora y no se cumplían aquellos aspectos que incluso se recogen de la declaración universal de los derechos humanos. Hablas ahora en un artículo que se ha publicado en el penúltimo Mundo Obrero de Proceso Constituyente hacia la Tercera República. Lo vamos a volver a repetir pero creo que lo bueno... A veces hay que repetirlo varias veces. Yo sé que lo has dicho. ¿Qué es ese proceso constituyente y cómo hacerlo? El proceso constituyente es una de las cosas que todo el mundo habla de él. y te contaré incluso algo que va a servir para explicar el programa. Aquí se organizaron unas jornadas bajo el influjo de Podemos o de Unidos Podemos en Córdoba, ¿no? y se transforma aquello en la pasarela en Cibeles y muchas personas hablando. Pero el problema era el proceso constituyente. Pues solamente dos personas hablamos del proceso constituyente. El resto era, bueno, contar cosas que estaban muy interesantes. Un proceso constituyente es una cosa de mucha injundia. Un proceso constituyente significa llevar a la sociedad propuestas concretas que le permitan decir vamos a cambiar esto de arriba abajo y de abajo arriba. Y significa explicarles cómo se puede llegar a ese proceso. Cuáles son las metas más inmediatas y las metas últimas. O sea, es decirles, oiga usted, hay que hablar de economía. Hay que hablarles de qué va a pasar con la agricultura. Es hablar de cuál va a ser el tejido productivo español. ¿Vamos a seguir hablando del turismo solamente? Vamos a hablar de la producción española, de la ganadería. Porque eso es fundamental. Porque con esa nueva estructura de crear esa nueva red productiva necesitamos una nueva red política, una estructura política actualmente distinta. Pero hay que pasar a hablar. Y a la gente hay que decirle, mira usted, un proceso constituyente tiene que terminar en la república. Es incompatible con una monarquía. Pero eso tiene que ir con programas concretos. No es cuestión de un discurso. Y además, un proceso constituyente significa hablar de derechos y deberes. Señores habitantes de España, tenéis obligaciones con la colectividad. Tenéis derechos y deberes. Que de eso no se suele hablar nunca. Porque el proceso constituyente significa que se echa a la gente a construir. Y cuando tú vas a construir, no solamente pides y lo quedas. Solamente se plantea muchas veces desde el punto de vista de los derechos. No, no, no. Es que yo quiero también mis deberes al construir. Es un discurso de muchas enjundias. Que no solamente es para una conferencia, ni para soltar un debate en el Parlamento. Y presentarse como queremos hacerlo. Vamos, yo di una conferencia en Sevilla sobre esto. En la que estuvo Arturo Pérez Reverte, que llamó después la atención y dijo, bueno, aquí han hablado de esto no más que dos personas. Alfonso Guerra y Julián Guita, ¿no? Habíamos hablado del problema de España. De cómo podíamos abordar aquello. Y a la población hay que decirle cosas muy claras. Enseñarle cosas que no saben. Y esto yo sé que va a molestar muchas veces. Pero hay que decírselo. Están muy engañadas muchas veces. Con el tema de Cataluña, con el tema de los extranjeros, de los emigrantes. ¿Esto qué es? Problematiza a la gente. Oye usted, yo que sepa, todas las revoluciones que yo he leído, pues la gente se ha problematizado. Porque ya estaban problematizadas por los problemas que existían. Los parados que yo conozco aquí. Los hijos que no tienen trabajo. Los emigrantes que están siendo explotados en el mar de plástico de Almería. Ustedes esos son problemas. Problematizar es que eso se le diga a los demás niños que esto existe. Porque mientras la gente le diga que esto existe, la gente va a decir, esto lo resuena a los fascistas. Esto con un par de cojones está resuelto. Esto está... Porque la gente tiene la necesidad de la comodidad. Y el fascismo le da esa solución. Que no es tan solución. No, no, la culpa la tienen estos. Ah, qué bien. Es reivindicar el pensamiento y la capacidad de amar la justicia. Porque sin subjetividad no hay cambio. Antes hemos hablado de los medios de comunicación. Durante toda la conversación ha trascendido la necesidad de esa nueva concepción para hacer las cosas. Que hay que ir adaptándolas a las necesidades que hoy tiene el planeta y el ser humano. Y hablamos de medios de comunicación que personalmente, y creo que tú también lo has dicho alguna vez, juegan un papel importante. Hace un año, muchos meses, se planteó el debate sobre la postverdad. Un debate que ya no se tiene, ¿no? La postverdad es la mentira. Un discurso mentiroso creado que llega al corazón de la gente, ¿no? Y tú antes has mencionado el tema de Vox en Andalucía, que plantea quitarlo de la ley de género, porque también hay hombres maltratados, etcétera. Y hay una cosa que yo personalmente estoy muy enfadado, muy cabreado con determinados medios, por el protagonismo excesivo que se le da a algo que es mentira, ¿no? Entonces Vox está utilizando eso, pero sin embargo los medios lo repercuten. Y pongo este ejemplo porque hay más cosas, ¿no? Se ha dicho el tema de los inmigrantes, sobre el tema del trabajo, etcétera. Pues ponerte un ejemplo, ¿no? Una empresa despide a un trabajador, eso pasó en mi pueblo, y automáticamente Vox dice que es de los inmigrantes, ¿no? Fue del capitalista que despidió al trabajador porque lo creyó conveniente, ¿no? Cómo se lanza el discurso, ¿no? Y es verdad que los medios juegan un papel importante en esta construcción. Y los medios alternativos, Mundo Vero Radio es un medio alternativo que intenta decir las cosas que el resto no dicen, tenemos un pequeño espacio. Tú antes has mencionado también lo de los medios alternativos. Yo creo que debe de haber, o te pregunto, ¿debe de haber una nueva cultura a la hora de informar de los medios que se puedan considerar democráticos? Porque hay otros que, para mí, lo que proyectan no es democrático. ¿Y debería la izquierda comprometerse con los medios alternativos que dicen lo que no se dice normalmente en la televisión o a través de los canales habituales de comunicación? Bueno, yo tengo una experiencia personal. Yo no soy un gran, que diga yo, entiendo poco de esto. Pero mi mujer sí entiende. Y, de pronto, me trae que ha aparecido una intervención mía que está haciendo y que es viral. Bueno, ¿por qué los dirigentes políticos, miembros de una organización política que sepan sobre un tema, lo graban y se reparten? ¿Por qué no se organizan exposiciones públicas en barrios y demás donde el dirigente va a explicar? No a pegar voces, no a insultar al gobierno, sino a explicarle a su pueblo dónde está la situación. ¿Eh? Y que se deje de insultar, que la gente no quiere insultos. Y cuando alguien le diga dale caña a ti, la caña la das para tu padre. Yo vengo aquí a explicarte cómo tú puedes luchar por tu liberación. Es un enfoque. Nuestro sitio es la tribuna de la calle y los medios que más se adecúan a esa calle. Esto es clásico y no lo podemos cambiar. No lo podemos cambiar por nada de eso. Y vuelvo de experiencia. Un alcalde que se va a los barrios a explicar el presupuesto, a discutir con los vecinos, ¿eh? Porque a veces hay que discutir. Es un alcalde que después lo multiplican masivamente. Lo votan masivamente. El alcalde y los concejales, por supuesto. Es que esto pasa en un municipio. Esto puede pasar desde España. Con los medios primentes que hay, un dirigente aquí. Otro. Dirigentes todos. Lo malo es que siempre va uno o dos. No, no. Dirigentes son todos los que forman la dirección. Y que están ahí por eso. Y hay que decirle a usted que está aquí por esto. Pero para eso hace falta un proyecto, unos contenidos, unas verdades políticas. Toda una nueva reorientación de la actividad política. Es decir, nuestra gente es la que está en la calle. Punto. Es que verás, llegan las elecciones. Mira, cuando lleguen las elecciones, vamos a procurar que nuestra gente se haya reorientado. Pero no sacrifiquemos las cosas por las elecciones. Porque al final perdemos todo. Perdemos las elecciones y perdemos la impronta que hemos tenido, ¿no? Pero claro, para esto hace falta sentarse a reflexionar. Y esto significa, si no parar el tiempo, porque no se puede, vísteme despacio que tengo prisa. Pero esa reflexión no veo que haya ganas de hacerla. ¿Y qué ocurre? Pues que cuando hay una pequeña crisis, los resultados electorales no, surgen mil y un movimientos que se creen que van a aportar una nueva revelación y lo que hacen es seguir fragmentando. Buscando siempre al líder máximo o al dirigente máximo. Y ya, esto es la afición del Cordero de Dios. Esto es autoengañarse. Eso es religión primitiva. Sacrificar a alguien para redimir a la humanidad. Esto es impropio de dirigentes políticos. Impropio totalmente. Pero bueno. Para ir terminando, Julio, hablemos de Andalucía. Ah, sí. Estamos en Andalucía, estamos en Córdoba. Hoy, en esta fecha, 7 de enero, sigue el debate sobre la composición de un gobierno, PP-Ciudadanos, con el debate que plantea la ultraderecha. Ciudadanos hoy dice que no quiere nada con Vox, es el Partido Popular, por así decir el mediador, porque posiblemente no quiere hacerse la foto con la extrema derecha para que no le catalogue. Pero, ¿cuál es tu reflexión sobre los resultados de las elecciones andaluzas? Y te hago la segunda pregunta para que la respondas de un tirón. Hay quien plantea que son extrapolables al resto del Estado, que se puede parecer algo al resto del Estado. ¿Cuál es tu opinión? Que si los de la izquierda no hemos aprendido de Andalucía, es extrapolable. Quiero decir, se han quedado en su casa multitud de hombres y mujeres de la izquierda. Y posiblemente tuvieran razones personales. Pero muchas veces las razones personales frente a la razón global no tienen sentido ninguno. Y sobre todo, cuando aquellos que no habéis votado por, repito, razones personales, pero no sabéis en qué guerra estáis metidos, organizáis una manifestación a los dos días para protestar contra los resultados de Vox. Eso me parece de una hipocresía y de un descaro tremendo. En las anteriores elecciones generales, unidos Podemos, se quedó a 687.214 votos del sorpaso del Partido Socialista. Y cuando hemos visto, aquí ya, hemos visto que no votamos nosotros. Nosotros no votamos. Porque no se puede decir de una tribuna que voy a votar tapándome las grises. El que está hablando de esto, pues en el año 2000 yo no fui candidato. Estaba malo. Y fue el compañero Fruto. El compañero Fruto pactó con el PSOE. ¿A mí alguien me oyó hablar entonces contra eso? Pues cuando seas corto te tienes que callar. Y claro, y lo mismo en otros sitios, de manera solapada, charlando de la provincia de Córdoba en determinados lugares de voto comunista. Hubiésemos superado al Partido Socialista. Si hubiésemos votado los mismos. Es que yo voy a votar con las narices. Es que... Sí, que me parece muy bien. Hagamos esa crítica que esto no se repita. Pero en esta guerra... Esto es muy gordo. Bueno, pues si volvemos con lo mismo, volverá a ocurrir. Y se le va a dar la posibilidad a una fuerza política que vamos a hablar de las cosas claras. Vamos a dejarla también en su sitio. La voz existe con el permiso del PP y de Ciudadanos. ¿Eh? Vayamos a creer que aquí estamos ante algo. No. Todos vienen del mismo sitio. Vos, PP y Ciudadanos, con distintas gradaciones en sus esperpénticas palabras, en sus proyectos, forman parte de un origen común. Porque el franquismo de Vox estaba en el PP. Y sigue estando en el PP. Y en Ciudadanos. Lo hemos visto en las votaciones del Congreso. Cuando ha habido que afrontar temas de la memoria histórica, temas de Franco. No, eso no se toca. Sin embargo, otras cosas se tocaban. Está ahí. Lo que pasa es que todo tiene su gradación y dentro del bloque dominante, en este caso, pues hay su enfrentamiento. Pues claro que lo hay. No es un solo bloque. En el sentido de que sea homogéneo. Es un conjunto que tiene sus diferencias, pero que camina conjuntamente. Tienen los mismos objetivos. Tienen los mismos valores. ¿Qué ocurre en Andalucía? Pues en Andalucía ocurre que el ciudadano sabe que fotografiarse con Vox, pues no va a quedar bien ante un determinado electorado. Pero el PP quiere gobernar. El PP quiere gobernar. Y Vox, pues está viendo que las condiciones que está poniendo se le están admitiendo. Y entonces va a juzgar su baza. A no ser que lo que quiera Ciudadanos es que se repitan las elecciones o la propia Vox. Porque supone que si se vuelven a repetir, van a ganar. Eso sería una cosa cuestionable. Porque si repitiesen elecciones y las fuerzas políticas que no han aprendido la elección, era para hacer al Chévenito. Y para terminar esta entrevista, ambos dos militamos en el Partido Comunista de España. Nos consideramos comunistas. La pregunta. Después de toda esta conversación y estas reflexiones que has tenido en esta entrevista, ¿qué hacemos los comunistas? Pues mira, camarada y amigo. ¿Quién es? Lo que yo he planteado aquí y por lo que mi vida en política siempre es explorar cosas. Yo siempre he explorado. Es por el motivo comunista. El preguntar, amar, ¿qué es el comunismo? Dijo, el movimiento real que continuamente está superando contradicciones. Yo estos problemas que planteo, cuando he planteado que el partido tenía que ser de otra manera. Que tenía que reconstruirse. Que tenía que crear. Lo he hecho el nombre del comunismo. ¿Por qué estar equivocando? Eso es el nombre del comunismo. El que dice, no me resigno a que el sistema capitalista siga existiendo. Y voy a por él. Y ahora podré discutir de método de esto. No es una cuestión de levantar el puño. De vez en cuando hay que hacerlo. Es decir, yo soy un extraño a esta sociedad y quiero acabar con ella. Por eso soy comunista. Después ya vendrán las teorías, el lenguaje, los análisis de clases. Que están muy bien. Que son necesarios. Pero hay una primera posición. Que es la que nos permite llamar a los comunistas. Aunque incluso estuviésemos en diferentes partidos. Es una cultura. Es la primera cultura de Marx. No admito. No estoy dispuesto. Voy a acabar con esto. Y claro, busco a quiénes son mis aliados. Quiénes son mis amigos. Quiénes son mis enemigos. Que hay que saber también quiénes son mis enemigos. Y ya está. Eso es lo que ha definido al comunismo, creo yo. Bueno, pues damos por concluida la entrevista. Te agradecemos el que nos dedique este tiempo a primero de año. Esta es la primera entrevista del curso 2019 de Mundo Vero Radio. Y nada, si quieres añadir algo más, este es el momento. Y si no, pues esperamos estar contigo en otra ocasión. Bueno, pues yo quisiera decir una cosa. Estamos ante una situación muy especial. Mis primeras palabras, y tanto vehementes al principio, sobre que estamos en una crisis. Esto es una realidad que está ahí. Y tenemos que adecuar nuestros instrumentos. Tras un debate, no podemos seguir con el tran tran. Si somos comunistas, en nombre de ese comunismo, tenemos que estar dispuestos a cambiarlo todo. Absolutamente todo. Menos ese principio comunista. Si no estás dispuesto a cambiarlo todo, para luchar mejor y para acabar con el enemigo, mueres preso de tu propio esquema organizativo. Y estarás muerto dentro de un féretro, con la organización, con los símbolos, pero muerto. Marx era un hombre libre, muy libre. Cuando dijo, yo no soy marxista, sabía lo que estaba diciendo. Yo soy comunista por esto. Y el Partido Comunista, pues ha tenido, en lo largo de su historia, muchas maneras de actuar. Se ha crecido en los momentos de excepcionalidad, en la guerra civil y en la clandestinidad. Cuando conectó, ¿por qué? Porque todo lo colocó en una dimensión. Lenin hizo una revolución donde nadie esperaba que existiese la revolución. Esto no está arreglado. Es decir, tienes que estar pendiente de lo que ocurre en cualquier momento para saltar. Lenin estudiaba la situación. Tenemos que estudiar. Lo que pasó en la Unión Soviética, ahora ya no va a ocurrir. Pues eso. Estar todo el día predispuesto, yo diría en el lenguaje militar, tener la impedimenta al lado de tu casa para ponerte enseguida a ir al combate. Bueno, pues con esta reflexión, con estas palabras de Julián Guita, damos por concluida la entrevista. Llega Mundo Obrero Radio, una radio para la mayoría social. Un medio independiente que cuenta las noticias que no salen en los medios del sistema. Tu aportación hace posible nuestra independencia. Puedes colaborar a través de nuestra página web mundobreroradio.es